Con el 6, Criadero Las Peñas. Con los clientes del Mundo Hermosilla y Roberto Vilche. Con el 7, Vicente Ruiz y Bayron Canales. Con el 8, Oscar Núñez y Sebastián Freddy. Con el 9, José Pina y Vicente Pino. Con el 10, Felipe Cerda y Ricardo Allende. Con el 11, Milton Espinosa y Joaquín Aro. Con el 12, Fernando Bustamante y José Fernando Quesada. Con el número 13, Waldo Silva y Mario Osorio. Con el 14, Raimundo Muñoz y Juan Pablo Muñoz. Y con el 15, José Tomás Fernández y Carlos Bucaldi. Vamos a pegando las joyeras, el empalizado, la piñadero, Capataz, no más, por favor. A tres vueltas hacia el Capataz, se dispuestan siete premios. Cierre, portero. Se procederá al llenado de la manga. Los que quieren presenciar, lo pueden hacer. Cierre, portero. Lo peñado. ¿Qué? Ángel. Ya, coño. ¡Portero! ¡No fuimos de alma, que le vaya bonito! ¡No lo hagas de las reto y dan a juez, oiga! ¡Que le piquele! Señores, voy a contarles cómo enamoran los cuazos Señores, voy a contarles cómo enamoran los cuazos que empinan en los escribos y empiezan a caballazos Remuele tu caballo guazo y amarran ulas al tiento Remuele tu caballo guazo y amarran ulas al tiento ¡Echa tu china a la santa y acuérdate de esos tiempos! ¡Echa tu china a la santa y acuérdate de esos tiempos! ¡Echa tu china a la santa y acuérdate de esos tiempos! ¡Echa tu china a la santa y acuérdate de esos tiempos! Cuando te veo, Tobía, te punta en punta el varón Parece que ese guasito va a ser mi primer amor Parece que ese guasito va a ser mi primer amor Remuele tu caballo guaso y amarra tú las pa'l viento Remuele tu caballo guaso y amarra tú las pa'l viento Echa tu china a las carcas y acuérdate de esos tiempos Echa tu china a las carcas y acuérdate de esos tiempos De esos tiempos Los bienes de Ricardo Prado y Alberto Güense Río Chebapa y Comuché A la puerta Pizarro y Parón Prepara Muñoz y Sepúlveda Enseguida Flores y Calderón Hoy día es Alaguay Para la noble compañía, chilena bandera el rasgo Para la noble compañía, chilena bandera el rasgo Aunque se presente un cutre, a mí me gustan los guasos Aunque se presente un cutre, a mí me gustan los guasos Un punto bueno Remuele tu caballo guaso y amarra tú las pa'l viento Remuele tu caballo guaso y amarra tú las pa'l viento Oh, un punto malo Echa tu china a las carcas y acuérdate de esos tiempos Echa tu china a las carcas y acuérdate de esos tiempos ¡Suscríbete al canal! A las cuatro de la mañana me levanté Cabrao y Brenda amada, sí señora El doguillo con toda bandera de salida, un punto malo Aún los gallos no cantaban, sí señora Yo fui la poterosa y fui la canquiera Deje mi caballo también la fe cuela Todos estaban durmiendo, sí allá, allá Cero punto A las cuatro de la mañana Sí señora A ver, a corrida Dos puntos más Corrid La acoyen a dos de la Asociación Santiago Oriente Los bienes de Óscar Pizarro y Ernesto Parot Es bajadero y arrepentido A la puerta Muñoz y Sepúlveda De Maraflores y Calderón Enseguida Pinto y Día Díaero, las peñas, a la guay Los perros ladraron, los chanchos gritaron Los gallos cantaron y un gato maullaba Unos pasos desde afuera Jesús por Dios A la que hora A las cuatro de la mañana Un punto pues Caballo derecho, zona de postura, cero punto En eso salió mi suegros Sí, ay, ay, ay Con una ascoria del diablo Sí señora Un ojo me dejó negro Sí, ay, ay, ay Por estar enamorado Sí señora Pero a mi chiquilla la dejó en el agua Algo de calmo y se me cae en el agua Desde entonces que no salgo Sí, ay, ay, ay Ay, 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 a las cuatro de la mañana Dos putos palos Dos putos palos A patar el novillo por favor Sí, ay, 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 a las cuatro de la mañana Arriba, saca el cañal Vamos, oiga A ver, y nos fuimos con el agua Carificado pues Un calemón, calemón Un calemón Arráncame el corazón Ay, ya va a ser feliz Vuelvo a ganarte Ay, ya va a ser feliz Vuelvo a ganarte Cero punto Cero punto Cero punto Ay, ya va y que se duele Por ser por ganarte Ay, ya va y arráncame el corazón Si el corazón me pide por la mañana Aun que fuera despierta Se lo entregará Si el corazón me pide por la mañana Se lo pide así Corazón Arrera corría Un punto mal Corri Acoyera 3 de la Asociación Santiago Urieto Lo que es de Juan Pablo Muñoz Y Heriberto Sepúlveda Pintanero Y Campanario A la puerta Flores y Calderón Se prepara Pinto y Díaz Enseguida Criadero Las Peñas Ruiz y Canales A la Guay Un punto buen A nadie le querió tanto Como a ti Como a ti mi dulce bien Me dejaste abandonada De la Junier Accidente en la Tascada Cero Por otra quien sabe quién El pan de huevo Por otra quien sabe quién Por otra quien sabe quién El pan de huevo Allá iremos a parar Arrera quiero Ja, ya, ya Aquí hay Quique aquí Yo ... Quique Ahora Quique Lo Quique O Quique Quique Cuatro puntos fue. Cuando te acordís de mí, lágrimas se te han de quién. Allí me las pagaré, me las quiero. Las hechas y las por hacer, el pan de huevo. Las hechas y las por hacer, el pan de huevo. Carrera, Corría, cinco puntos fue. Corre, la collera cuatro de la Asociación Santiago Oriente. Confinetes Felipe Flores y Aníbal Calderón. En Río Bueno y Chimichurri. A la puerta Pinto y Día. Me van a criar a las peñas. Enseguida Ruiz y Canales. Núñez y Fredes Alaguay. Cuando lleguemos al puente, por lo tanto que hizo frío. Cuando lleguemos al puente, por lo tanto que hizo frío. Tiraré mi corazón, se la quiero. Pa' que se lo lleve el río, el pan de huevo. Pa' que se lo lleve el río, cero punto. Cero punto. Tira, 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 carretero, tira, 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 sin cesar. Tira, 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 carretero, tira, 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 sin cesar. A la hacha que adiós, cero punto. Arrera Corría, cero punto. Corre, la collera cinco de la Asociación Santiago Poniente. Los finetes Manuel Antonio Pinto y Víctor Díaz. Y la Maral y Don Chavo. A la Puerta Criadera, Las Peñas. Para Ruiz y Canales. Enseguida Núñez y Fredes. Dicen que la hierba mora pino y pino, a la guay. Para quién te quiero ahora, si me has de olvidar mañana. Dicen que la hierba mora, me siente del agua clara. Para quién te quiero ahora, si me has de olvidar mañana. No falta ver aquí en este, por favor. Quiero morirme. Quiero morirme. Quiero morirme. Quiero morirme. Tres puntos, güey. Suspirando, suspirando, se quemó mi corazón. Desde el día en que tus ojos ya me decían adiós, suspirando, suspirando, se quemó mi corazón. Desde el día en que tus ojos ya me decían adiós, y me quedé llorando, sin que supiera, por eso son tus recuerdos, mi vida y qué desesperar. Por eso son tus recuerdos, mi vida y qué desesperar. Arrera Correa 6, 5 puntos, güey. Corre. La Collera 6, de la Asociación Santiago, y ahí era la fe. Los giretes, el punto hermosilla y Roberto Vilche, Tatarita y Tachula. A la opuesta Ruiz y Canales. Guadaluña y Freddy. Enseguida Pino y Pino. Cerda y Allende, a la Guay. Un punto buen. Un punto buen. Un punto buen. Un punto buen. Golpea ante bandera, un punto malo. Como la mariposa, que anda volando, el gozo y samorcillo, de vez en cuando. Como la mariposa, que anda volando, que anda volando, o si, soy mariposa, el gozo y samorcillo, cualquier. El gozo bueno. Un punto buen. Ay, Cero punto. Carrera, corrida, tres puntos, pues. Corre. Acoyera, siete de la Asociación Santiago Oriés. Frente, Vicente Ruiz y Bayron Anali. Compañera y arrestado. La puerta de Núñez y Frey. Prepara Pino y Pino. Enseguida, Cerdas y Eyer. Espinoza, Llanos, Alaguay. Se me quita la maña, me dirás que sí, me dirás que no, me grito porque me engaña, que yo por quererte a ti, se me quita la maña. No, 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 no. Me iré con... Caballo derecho en la tacada, cero. De pura rabia hasta el hueso, me lo oí de comer a solas, será mi gusto y por eso. Me lo oí de comer a solas, será mi gusto y por eso. Me dirás que sí, me dirás que sí, me dirás que no, me grito porque me engaña, que yo por quererte a ti, se me quita la maña. Me dirás que sí, me dirás que sí, me dirás que no, me grito porque me engaña, que yo por quererte a ti, se me quita la maña. Caballo derecho, cero punto. Caballo derecho, cero punto, cero punto, cero punto, cero punto, cero punto, cero punto. Corri, la cullera 8 de la Asociación Santiago Orién, los fieles de Oscar Núñez, Sebastián Freire, el Molino y Arauca. a la puerta Pino y Pino se van a hacer las yayet enseguida en Pinoza y Año la mante y quesada a la guay un punto bueno me dirás que no me grito porque me encantan que Dios por querer no se me quita la maña detrás de la Sartamora mi pasadito del bajo ya se viví a lo lejos mi vieja casa de carros de penas ni de engaños raspada cero punto cuando el pecho no sabía de penas ni de engaños cero punto barrera corrida un punto mal corre la collera 9 de la Asociación Santiago Oriés los giretes José Pino y Vicente Pino Rubita y Cayoyo a la puerta Cerdas y Ayer igual Espinosa y Año enseguida Gustamante y Quesada Silva y Osorio a la guay con los ojos llorosos esperan que al fin yo vuelva con los ojos llorosos esperan que al fin yo vuelva que al fin yo vuelva un punto boer caminar por los boquereros y aterrizar las ovejas apúrele a la carrera que quiero llegar caballo derecho zona de postura cero cero punto cero punto cero punto caballo derecho en la zona de postura 0. La carrera corría, un punto bueno, corre. La Coyera Aliente, la asociación Santiago Oriente, los clientes Felipe Serra y Ricardo Ollente, rescatado y a Miquel. A la puerta de Espinoza y a él, hermano Agustamante y Quesada, en seguida, sí, como yo soy. Muñoz y Muñoz a la guay. Música Solo una cosa te pido, aunque me vaya al instante, Solo una cosa te pido, aunque me vaya al instante, que no me eches al olvido, ay, adiós, corazón amante. Un punto bueno. Música No llores al despedirte, como suele suceder, No llores al despedirte, no llores al despedirte, como suele suceder. Música Que eso no tiene remedio, ay, hasta que te vuelva a ver. Música Música Adiós, corazón amante, ya me voy a padecer. Adiós, corazón amante, ya me voy a padecer. Música Dile al cielo que no muera, ay, hasta que te vuelva a ver. Música Dile al cielo que no muera, y hasta que te vuelva a ver. Música Barrera, corrida, siete y puntos buenos. Corre, la collera once de la asociación Santiago Uriete. Con los quienes de Milton, Espinoza y Joaquín Aro, retrasado y mundialero. A la puerta, Bustamante y Quesada, se prepara Silva y Osorio. Música Enseguida, Muñoz y Muñoz. Música Cuéntate, Jogal de Halaguay. Música 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 Mi caldo señores te ha silenciado Mi caldo señores te ha silenciado Con el arpa y guitarra Cante con voz dulce y fuerte Y ahí me las corrinas La rampa de los pinetes Con el arpa y guitarra Cante con voz dulce y fuerte Con los dulces y grande Y con mis pensiones Que de las fiestas gozan En las contradicciones Cante ayer, cante ahora Del rodeoso y cantora ¡Eso! No abra la puerta hasta que no se cante la taja Dos puntos malos la taja Arrera Corría, un punto malo Apataz, portero no habla de la puerta Hasta una vez cantada la taja La última taja, por favor Corre, hoy a las doce de la asociación Santiago Riel A los giretes Fernando Agustamante José Fernando Quesada Mariachi y Riquero A la puerta Silva y Osorio Remala Muñoz Y Muñoz Enseguida Fernández Yucaldi Del Río y Ruiz, Alaguay Dos puntos malos la taja Mi unión será servido para la vida Tu ilusión esa será mi condición Un día te acordarás de este amor Que solo te he dado yo Al mirarte aquella noche Guaso moreno me enamoré Mirada engañadora De que era dueña otra mujer Tengo a reconocerlo Pasó el tiempo y yo te olvidé Pero hoy al cantar No oí, a los venquichados Cero puntos Pero hoy al cantar Quiso, a los lloran por querer Arrera Corrida Un punto malo Corre La Coyera 13 De la asociación Santiago Riel Convirete Waldo Silva Y Mario Osorio En Fresca y Guapita A la puerta Muñoz y Muñoz Iguala Fernández y Ugal Enseguida del Río y Ruiz Ortega y Carreño A la guay Que solo te he dado yo Un día te acordarás de este amor Que solo te he dado yo Un punto bueno No oí, yo suelto Dos puntos malos El día es que no te cae Mándame avisar con tiempo Que al día la voz que está junto Que muerde en mi cantamiento Que al día la voz que está junto Que muerde en mi cantamiento Ay, qué suerte la suerte tuya Ay, qué suerte la suerte fue Yo ya me voy de esta vida Calabra y no te veré Yo ya me voy de esta vida Calabra y no te veré No te veré Él lo hizo, no fue quinchado, cero punto Cuando vayas a la iglesia Te acompañará la gente A mí me acompañará Cuatro de las solamente A mí me acompañará Cuatro de las solamente Tres puntos fue Ay, qué suerte la suerte tuya Ay, qué suerte la suerte fue Yo ya me voy de esta vida Caramba, ay, no te veré Yo ya me voy de esta vida Caramba, ay, no te veré Barrera, corrida Dos puntos fue Corre, hoy era catorce De la Asociación Santiago Y el Los fieles de Raimundo Muñoz Y Juan Pablo Muñoz En Cuequero y Buenapí A la puerta Fernández y Ugal En Bala del Río y Ruiz Enseguida Ortega y Carreño Gajardo y Gajardo Gajardo, ala, güey Gajardo y Gajardo Y yo estaré dormida En la fiatrujura Y yo estaré dormida En la fiatrujura Ay, qué suerte la suerte tuya Ay, qué suerte la suerte tuya Y yo voy de esta vida Caramba, ay, no te veré Yo ya me voy de esta vida Caramba, ay, no te veré Ay, qué suerte la suerte tuya Ay, qué suerte la suerte tuya Yo ya me voy de esta vida Caramba, ay, no te veré Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos Arriba Corrí Cuatro puntos fue Corrí Acoye la quince de la Asociación Santiago Oriente Los fines de José Tomás Fernández y Carlos Gajardo Entrador y bienvenido A la puerta del río, ahí Ruiz Ay, 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 un lindo apero Ay, 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 ay A la colonia y mulata les pone su cerradura El tortillo y al azar Feliz chambé del corral Y caballones, que te quiere, señores Correr la vaca No espera el instuelto Pero hay, ay, ay, en el picaero No espera el instuelto Pero hay, ay, 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 en el picaero Ay, 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 tiquitiquitita Arriba las almas Ay, 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 tiquitiquitita Que se los guantes En este rodeo mi alma, los guasos, la amas, la guay, qué Buena, buena, güey, ya para que el rovillo que no pase bien Con el escuelas de Marco Baterón Se vienen los cuatro, güey, cañayay, la voz pa' campeón Se vienen los cuatro, güey, cañayay, la voz pa' campeón A la última, hay que hacerla, güey Cero punto Ya voy llegando contento al rodeo con Luis Collera Me salga muy amable, tengo que hacerla lo grande Tres puntos, güey, cañones tiene el corral Carrera, corrida, cuatro puntos, güey, cañones tiene el corral Bien, seguida, vuelta y vuelta Urán y poblete, a la guay Por mucho cariño para los guasos de mi tierra, güey Póngale, póngale, picaíto, para que suene bonito Nuestros amores nacieron cuando menos lo debía No temía yo que amarte Un punto fácil Ya hace aquellos tiempos que hoy se vienen Un punto buen Como pude yo creer Que tu amor sería fiel A ti grato me voy no vuelvas que ya no estoy cero punto no vuelvas que ya no estoy mira que te voy, mira que te voy cantando está donada en la grada accidente en la tajada, cero punto no vuelvas que ya no estoy mira que te voy, mira que te voy cantando está donada enamorada cuantas promesas me hacía cuantas promesas me robaba mi amor duro e inocente pensaron que era sincero ojos que no quiere ver el dicho lo dice bien a mi sin grato me voy no vuelvas que ya no estoy a mi sin grato me voy no vuelvas que ya no estoy dos puntos mal carrera corrida un punto mal corre la collera 17 de la asociación santiago riego lo que es de luis ortega y patricio carrey en dilagüe y pajero a la puerta gajardo y gajardo en seguida durar y poble la mañana de niebla salida en la huay iba buscando una niña que ya en la otra orilla seguro a dejar con las que no están con las que vienen con las que vienen con las que vienen y van junto a ver no llores más, niña mía Conmigo me iré a casar Con las que vienen Con las que vienen y van No llores más, niña mía Contigo me iré a casar Por estar enamorado Y siempre a su lado Y hacerla feliz Toda la vida daría Si en Villa García pudiera vivir Por estar enamorado Cero justo Y siempre a su lado Y hacerla feliz Toda la vida daría Si en Villa García pudiera vivir Con las que vienen Con las que vienen Con las que vienen y van No llores más, niña mía Contigo me iré a casar Con las que vienen Con las que vienen Con las que vienen y van No llores más, niña mía Contigo me iré a casar Corre La Coyera 18 de la Asociación Santiago Urient Logete Mario Y Mario Bajal En tormentosa Y meta cumplir A la puerta, vuelta y vuelta Se prepara Durán y Poblete Enseguida Celaya y García González González y Núñez Alaguay Nunca jamás en la vida Volverá a llorar Caminando, caminando Y al fin del perder La vaya a encontrar Ella ya sabe que nunca Jamás en la vida Volverá a llorar Un punto bueno Con las que vienen Con las que vienen Con las que vienen y van No llores más, niña mía Contigo me iré a casar Con las que vienen La vaya a derecha En la atajada Cero punto Con las que vienen y van No llores más, niña mía Contigo me iré a casar La atajada no me iré a cero punto Oye, suelto dos puntos malos Arrena, corrí a un punto malo Corrí La collera 19 De la asociación Santiago Oriente Los fines de José Luis Huerta Y Juan Jesús Huerta En Ventinquedo Y Chacote A la puerta Durán y Poblete Para Celaya y García Enseguida González y Núñez Ah, se ve De Vilche A la guay Aguastro con chagüino De piel morena Por el Ecuador Busco a tu cole López Y Cicera Aguastro con chagüino De piel morena Cicera un punto cero punto fijera la cancha un punto malo raspada cero punto raspada cero punto raspada cero punto arrena corrida cero punto corre la collera 20 de la asociación santiago uniente los jinetes de los pablo Doral y Cristóbal Pobletti encantor y revoltoso a la puerta Celaya y García prepara González y Núñez en seguida Acevedo y Vinci criadero canto de aguas y hermanos a la guay tiene unos ojitos claros y una boquita como no hay dos en la mira cuando canta un punto un punto un punto con su mirada y su dulce voz, y embrujado ya se siente, con su mirada y su dulce voz. Esa trigueñita lo tiene embrujado, con sus ojos claros, un grosor y un grosor, yo no sé qué chisco le hizo esa trigueña, ella no es el dueño de su corazón, esa trigueñita lo tiene embrujado, no sé qué rebate el amor, y en la cancha un punto malo, yo no sé qué chisco le hizo esa trigueña, que no hace otra cosa que en ella pensar, yo no sé qué chisco le hizo esa trigueña, que no hace otra cosa que en ella pensar. y en la cancha y en la cancha, en ella no sé qué chisco le hizo esa tránsito, aunque no hace otra cosa que en ella pensar, y en ella pensar, Le daría su alma entera Golpe, ante bandera, un punto mal Le bajaría la luna Y las estrellas de dos en dos Mas cuando la tienes cerca No hay nada Barrera, corrida, un punto mal Corre La collera 21 de la Asociación Santiago Oriente Los clientes a los Celaya y mi familia García El Sanguilario y Conchorros A la puerta González y Núñez Para Acevedo y Vil Enseguida Criadero, Cantos de Agua y Hermano Vega y Vega, a la Guay Yo no sé qué hechizo le hizo a esa trigueña Que no sé otra cosa que en ella pensar Yo no sé qué hechizo le hizo a esa trigueña Que no sé otra cosa que en ella pensar Un punto buen Cero punto Cero punto Cero punto Caracol 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 Estaba llorando Caracol No sé qué hechizo le hizo a esa trigueña Con un choro de la orilla En un bosquecito inglés Con un choro de la orilla En un bosquecito inglés Caracol 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 Ven acá y dame un besito Caracol 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 Ven acá y dame un abrazo Carrera Corrida Un punto buen Corre la Coyera 22 de la Asociación Santiago Uribe Coquete Gonzalo González y Diego Núñez En Lamento Y están en lao A la puerta Acevedo y Vilche Se prepara a Criadero Cantos de Agua y el Mar Enseguida Vega y Vega Criadero Las Peñas a la Guay Me gusta el guapo portal Y también su caballito Me gusta el guapo portal Y también su caballito Pero no vas a ser macho Hay que ser bien hombrecito Pero no vas a ser macho Hay que ser bien hombrecito Caracol Caracol Ven acá y dame un besito Caracol Caracol Caracolazo Ven a caracolazo Ven acá y dame un besito Hasta los caracolitos De las orillas de la Mar Me aconsejan que te olvide y no te puedo olvidar Me aconsejan que te olvide y no te puedo olvidar Dicen que estoy curaíta, por Dios no hay toma o na Dicen que estoy curaíta, por Dios no hay toma o na Es que me dieron un beso y me dio otra forma Es que me dieron un beso y es que me dio otra forma Caracol, caracolito, ven a caer un besito Caracol, caracolazo, ven a caer un abrazo Hasta los caracolitos, de las orillas del mar Me aconsejan que te olvide y no te olvide y no te olvide Me aconsejan que te olvide y no 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 te olvide Pino y Tamayo, ahora guay, te última, coñé. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo, quisiera, ay, quisiera, quisiera morir cantando. Sí, justo fue. Quisiera andar de mañana y por el campo a correr, gritarle a los animales, fuera vaca, fuera vuelve, oirá cantar. Barrera, corrida, cuatro puntos, vuelve. Corre, la collera 24 de la Asociación Santiago Oriente. Criadero, cantos de aguas y hermanos. Confiriente, Jopaldo, primero, Pablo Figueroa. Recuerda, tímpanero, a la puerta Vega y Vega. Prepara, criadero, las peñas, punto malo. Enseguida, Pino y Tamayo. Última collera, el primer animal, un punto malo. Quisiera ver el agua clara, como correrá el estero. Quisiera ver el agua clara, como correrá el estero. Yo correr por la quejera, hasta la cumbre del cerro. Para contemplar lo bello, mirando el campo florido. En este Chile querido, andar por el campo quiero. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera morir cantando. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, ay, quisiera, quisiera morir cantando. Cero punto No, justo fue Vente que me dejaste Solo he tenido conformidad Como no hay de tener Recuperando mi libertad No creas que me causa Ningún tormento, tu ingratitud Y solo palo yo Barrera Corría, tres puntos fue Corre La Collera, veinticinco De la Asociación Santiago Uriel Los Ginetes Lucas y Claudio Vega Y Marrero y Cancinero A la puerta del criadero Las Peñas Para Pino y Tamayo Última Collera Ahí va mi cariño contra la corriente Contra la corriente de tu corazón Ahí va mi cariño contra la corriente Contra la corriente de tu corazón Ay corazón Qué lindo fuera Poner su pecho al frente Por alguien que uno quisiera Ay corazón Un punto buen Qué lindo fuera Poner su pecho al frente Por alguien que uno quisiera Río, lo fue el quinchado Cero punto Música Vieras como de amores Tengo montones vueltas que sí Y no tan dispensando Que si me duro lo hago por ti Hay muchas otras formas Para liberarse de una pasión Y no tan discreyendo Que había herido mi corazón Hay muchas otras formas Para liberarse de una pasión Y no tan discreyendo Que había herido mi corazón Mira como corre el agua Debajo del puente Debajo del puente Que cruza el tampón Ahí va mi cariño Contra la corriente Contra la corriente de tu corazón Ahí va mi cariño Contra la corriente Contra la corriente de tu corazón Cuatro puntos fue Corre La collera 26 de la Asociación Santiago Y en Vía Ero La Peña La Quieres de Ignacio Hermosilla Y Francisco Becerro En Carretero y Tablazo A la vuelta Pinos y Tamayo Última collera El primer animal Un punto boel Caballo derecho En la tajada Cero punto Dijiste que era coqueta Cuando dos novios venían Para que tanta laraja Si solo soy para venida Tengo un marino en el puerto Que no es nadie tan mal hecho Y en el sur con mundo propio Tengo un guasito en barbecho 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 Por un colorín me muero Que a un hombre no le soy fiel Un rubio me quita el sueño Un rubio me quita el sueño Y aquel trigueño también El caballo se abrió En zona de postura cero punto Un rubio me quita el sueño Y aquel trigueño también Cero punto Arre la corrida Arre la corrida Un punto hue Lo que es de Pablo Pino Y Diego Tamayo En Comodín Y Quebracho Justo malo Con un nuevo El caballo A tres vueltas del costo Horrible La coñera 27 De la asociación Santiago Lo que es de Pablo Pino Y Diego Tamayo Vamos a ir Y quebracho No sea cosita ingrata Que Dios sea piada de mí Y arranque este mal tan grande Que no me deja vivir Entonces será la mía Eterna felicidad Y haré que me pagues caro Cada maldad por maldad Ingrato bien sabes que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana y por más que te ruego No quieres decirme pa' dónde te vas Ingrato bien sabes que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana y por más que te ruego No quieres decirme pa' dónde te vas Sabe lo cuento Sabe lo cuento ¿Másale? ¡Másale! ¿Másale? Sí La cueva Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. La carrera corría cinco puntos buenos. Encargado de corrales, doce novillos a la manga, por favor. Y con esto hemos dado por finalizado el primer animal de la segunda serie libre. De acuerdo al reglamento, el segundo animal lo corren las doce mejores colleras. Es más alto puntaje, más los empates en la última posición. Señor Capataz, en esta oportunidad, doce colleras. De dos puntos buenos hacia arriba. Son la siguiente y su puntaje. La collera tres, Muñoz y Sepúlveda, cinco puntos buenos. La collera cinco de Pinto y Día, cinco puntos buenos. La collera seis, Criadero Las Peñas, con tres puntos buenos. La collera diez, Cerdas y Allende, siete puntos buenos. La collera trece, de Silva y Osorio, dos puntos buenos. La collera catorce, de Muñoz y Muñoz, cuatro puntos buenos. La collera quince, de Fernández y Ucalde, cuatro puntos buenos. La collera veintidós, de González y Núñez, cuatro puntos buenos. La collera veintitrés, Acevedo y Vilche, cuatro puntos buenos. La collera veinticuatro, de Figueroa y Figueroa, tres puntos buenos. La collera veinticinco, de Vega y Vega, cuatro puntos buenos. Y la collera veintisiete, de Pino y Tamayo, cinco puntos buenos. Doce colleras, señor Capataz. Las doce colleras dentro, por favor. Cuando usted disponga, damos inicio. La collera trece, de la asociación Santiago Uriel. Los viernes de Juan Pablo Muñoz, y el Iberto Sepúlveda. En Pinta Negro y Campanario, cinco puntos buenos. A la puerta, listo y viva. Se prepara el criadero de las pechas. Enseguida, Cerda y Ayer. Sí, el Valle Otorio, ala guay. En ti encontré, todo lo que buscaba, presa de tu vida, por siempre voy a estar. En ti encontré, todo lo que quería, un cariño sincero, un amor de verdad. Un punto buen. En ti encontré, todo lo que buscaba, presa de tu mirada, por siempre voy a estar. Cero punto. Cuatro puntos, joven. El caballo se enderezó en zona de postura, cero puntos. La carrera correa, cinco puntos, jueves. Corre, la collera cinco de la asociación Santiago Uriel. Por si el diablo me salió. Por si el diablo me salió. Don Finiti. Por el Antonio Pinto y Víctor Díaz. Amaral y Don Chavo con cinco puntos, jueves. Que ahí viene el patrón. Pa' dónde te fue. A la puerta, criadero de las pechas. Que cuando te llamo, te asiento. Me para, Cerda y Ayer. Con tu. Enseguida, Silva y Osoño. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Un punto bueno. Me gusta la remolienta, me gusta la fiesta en grande, de mí digan lo que digan, que no es para la luna, eso sí que a mis chiquillas no tienen nada que sacarle, con ti más que en las de frienza. Cada una tiene su país, atajen las chanchas, abran el portón, amarren los perros, que ahí viene el patrón. Pa' dónde te fuiste, Francisco Ramón, que cuando te llaman, te asiento. Cero punto. Cero punto. Arrera, corrida, un punto bueno. Corre, acolle a seis. La Asociación Santiago Oriente, Criadero, la fe. Corre, corrinete, el mundo hermosilla y Roberto Inch, en Catarita y Taciula con tres puntos, juega. Yo me muero por quererte. A la puerta, cerda, sí, ayer. Por quererte a ti. Yo me muero por quererte. 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 Que si me tienes amor, soy fina yo en el quererte. Con punto Bueh. Con punto Bueh. Cerro de Magno. Tengo mi amor en el aire Y mi esperanza en el suelo Tengo mi amor en el aire Y mi esperanza en el suelo Pero no lo sabe nadie Donde tengo mi consuelo Pero no lo sabe nadie Donde tengo mi consuelo Ay sí, sí, solicito Solicitando mi suerte Ay sí, sí, solicito Solicitando mi suerte Que si me tienes amor Soy fina yo en el quererte Que si me tienes amor Soy fina yo en el quererte Caballos interesados en la entrada de la tajada Cerro Tres, esto fue él A qué hora llegará el alma Con su alegre algarabila A qué hora llegará el alma Con su alegre algarabila Trayéndome el nuevo día Trayéndome el nuevo día Consuelo para mi alma Arrera corrida Arrera corrida Cuatro puntos buenos Corre La collera viene De la Asociación Santiago Oriente Viene Felipe Cerda Y Ricardo Ayer Bien rescatado Y a Vicky Con siete puntos buenos A la puerta Silva y Osorio Preparas Muñoz y Muñoz Enseguida Fernández Yogalde González y Núñez A la Guay Es tanta la oscuridad Es noche gris, noche ingrata Es tanta la oscuridad Es noche gris, noche ingrata Me trae penas tan grandes Me trae penas tan grandes Que poco a poco me matan Gordito que vas volando Lanzando tu juramento Gordito que vas volando Lanzando tu juramento Dile al ingrato que sufro Ay, 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 cruel estormento Dile al ingrato que sufro Ay, 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 cruel estormento Cero justo Cero justo Llorando con ausencia Mi corazón destrozado Vive llorando con ausencia Dime si me has olvidado Cuatro puntos, joe Dime si me has olvidado No me das tu indiferencia Gordito que vas volando Lanzando tu juramento Gordito que vas volando Lanzando tu juramento El video cayó Y no fue quechado Cero Ay, 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 cruel estormento Dile al ingrato que sufro Ay, 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 cruel estormento Carrera, corre Cinco puntos, bueno Corre La collera número 13 De la asociación Santiago Orién Imagínate Guardosilva y Mario Osorio Fresca Y guapita Con dos puntos, bueno A la puerta Muñoz y Muñoz Se preparan Hernández y Chocal Enseguida González y Núñez A C.B. Duivir Chalaguay A C.B. Duivir Donde mi vida Te entreveré Te esperaré Te esperaré No, Puerto Juan Ollendo cantar el río Y si no vienes Me moriré Me moriré Ollendo cantar el río Y si no vienes Me moriré Tu nombre escribiré en la red Con mi corazón Me moriré Pero grande fue mi pena Porque después no lo hallé En tu corazón no quisiera Poder escribir el mío Para que nadie pudiera Quererte como yo te he querido Tres puntos, joven Para que nadie pudiera Quererte como yo te he querido Te esperaré Te esperaré A la orillita del río Donde mi vida Te entregaré Cuatro puntos, joven Te esperaré Oyendo cantar el río Y si no vienes Me moriré Arriba, corrida Seis puntos, joven Y si no vienes Me moriré Corre La collera, catorce De la Asociación Santiago Oriente Los quienes Seis puntos De Juan Pablo Muñoz En Cuequero y Buenapí Con cuatro puntos, joven A la puerta Fernández De Juan Pablo Muñoz Prepara González Y Núñez Enseguida Acevedo y Bill Cría de los cantos De Aguay y Hermanos A la Guay Un punto bueno Oye, saltó y no fue Quinchado cero Que se perdiera en la loma Pañuelo, pañuelito Dando alegrías Por siempre Ahí es el telatajado Punto mal Cuando florece septiembre Cuando florece septiembre Eres florecita en el aire Cuando florece septiembre Hacele punta al pañuelo Que ya empiezan los cantores Ofrecer en el pañuelo Mi vida a finos amores Dale la vuelta, niña Dale la vuelta al pañuelo Y cuando te griten a Mi vida tígalo al suelo Y cuando te griten a Mi vida tígalo al suelo Cuatro puntos buenos Carrera corría Tres puntos buenos Corre La collera quince De la asociación Santiago Oriente Los giretes José Tomás Fernández Y Carlos Ugaldes Mestrador y bienvenido Cuatro puntos buenos A la puerta González y no Para Acevedo y bien Bien, seguida Criado, cantos de agua y germán Juegas y vegas a la guay Mi vida en jugo de mis penas Ahora te quiero al viento Bailando cueca chilena Ahora te quiero al viento Bailando cueca chilena Hácele punta al pañuelo Que ya empiezan los cantores Cero punto Cero punto Eh, justo hoy Cero, pues. La carrera, la corrida, cuatro puntos buenos, corre, la collera 22 de la Asociación Santiago Oriente, los jinetes Gonzalo González y Diego Núñez, el lamento, ahí está al islao, con cuatro puntos buenos. A la puerta, Acevedo, y bien. Prepara, Figueroa y Figueroa. Venga y venga, a la guay. Y vengo, y vengo arrastrando el poncho, me alineo porque sé que me la puedo, con cualquiera que me prende. Señores, con permiso soy la cueca, soy el divapo ese amor, caramba sangra la ocana, me bailan en salones, caramba y en las pinganas, soy el divapo, caramba fue mi bautizo. El novillo cortó bandera de salida un punto más. Caramba, fruta en los pisos, toquenla así, se alegra, que viva Chile mi tierra. Caramba, fruta en los pisos, toquenla así, se alegra, que viva Chile mi tierra. Caramba, fruta en los pisos, toquenla así, se alegra, que viva Chile mi tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Tres puntos buenos Carrera corrida Ocho puntos buenos Corre La collera 25 de la Asociación Santiago Los giretes Lucas Y Claudio Vega Y Barrero y Cancinero Con cuatro puntos buenos A la puerta Pino y Tamayo Última collera Con un guazo bien plantado Ella vi, ella mira sus escuelas Él le vi, él le mira su peinato Está bailando una morena Esa negra que baila Allá va con entereza Es la más preferita Allá va, allá va por su belleza Esa negra que baila Allá va, allá va con entereza Por su belleza Él no oía, no fue quinchado Cero Miren que negra Qué cuerpo tan bonito Allá va, allá va Y de lindas piernas La negra con el hueso Allá va, allá va Se van del brazo Cuatro puntos, joe Cuatro puntos, joe Cero Cero Por esa calle a los largos Allá, allá Juran que te han de matar Agarré la corrida Tres puntos, jueves Juran que te han de matar Mirando a términos Segundo animal Agarré la collera La 27 de la Asociación Santiago Oriel Los clientes Pablo Lopino Y Diego Tamayo En Comodín y Quebracho Con cinco puntos, jueves Última collera Por esa calle a los largos Negro del alma Por esa calle vive La consejera Y que aconseja a mi negro Que no me quiera Negro del alma Por esa calle vive La consejera Negro del alma Que no me quiera Y si Calle a los largos Allá, allá Donde vive mi negro El más monto Era o negro del alma Seguir por mi camino Es mi destino Allá, allá Un punto bueno Cero cuento Cero cuento Cero cuento Cuatro puntos El más monto Julio, jueves Cero cuento El más monto La carrera corría así, un punto juez, encargado de corrales tres novillos a la manga por favor. Y con esto hemos dado por finalizado el segundo animal de la segunda serie. El resultado parcial es el siguiente. Campeones de la serie, la collera 10 de la Asociación Santiago Oriente del Club Providencia. Con los jinetes Felipe Cerda y Ricardo Allende, rescatado y a Mique con 12 puntos buenos. Segundos campeones, la collera 24 de la Asociación Santiago Oriente Club Peña Lole. Criadero Cantos de Agua y Hermano. Con los jinetes Osvaldo Figueroa y Pedro Pablo Figueroa. Recuerdos y Timbalero, con 11 puntos buenos. Terceros campeones, la collera 3 de la Asociación Santiago Oriente del Club Peña Lole Norte. Con los jinetes Juan Pablo Muñoz y Heriberto Sepúlveda. En Pinta Negra y Campanario con 10 puntos buenos. Cuartos campeones, la collera 27 de la Asociación Santiago Oriente del Club La Florida. Con los jinetes Pablo Pino y Diego Tamayo, en Comodín y Quebracho, con 10 puntos buenos. Quintos campeones, la collera 13 de la Asociación Santiago Oriente del Club Peña Lole Norte. Con los jinetes Eduardo Silva y Mario Osorio, en Fresca y Guapita, con 8 puntos buenos. Sextos campeones, la collera 15 de la Asociación Santiago Oriente del Club Providencia. Con los jinetes José Tomás Fernández y Carlos Ugaldi, en Entraor y Bienvenido con 8 puntos buenos. Y el séptimo lugar, está empatado entre la collera, número 6, Hermosillas y Vilche. La collera 14 de Muñoz y Muñoz. Y la 25 de Vega y Vega con 7 puntos buenos. Vamos al desempate, Capatás, por favor. Cuando usted disponga, damos inicio. Vamos corriendo. Corre. La collera 6 de la Asociación Santiago Oriente. Y aero Las Pe. Los jinetes Edmundo Hermosilla y Roberto Irche. Tandarita y Tachuna. 7 puntos buenos. A la puerta Muñoz y Muñoz. Para Venga y Venga, última collera de Cepati. Se cumple el bicentenario de nuestro querido Chile. De nuestro querido Chile. La patria entera celebrará. 200 son los abriles. Se cumple el bicentenario. ¿Qué historias de esta historia de Bernardo Jigín? Los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez. ¿Qué historias de esta historia de Bernardo Jigín? Manuel Rodríguez, sí. Siempre lucharon por un Chile independiente y soberano. Mi vuelta es un regalo por tu cumpleaños. Presidente de Bernardo Jigín. Este es el regalo. ¡Eh! 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 Te quiero a ti como a nadie No sabes corresponder Variables tus sentimientos Te arrepentirás después Será cuando ya se canse Mi alma te va a desear Cuando yo te haya olvidado Me querrás a mí tal vez Ingrato bien sabes que tal sufrimiento Barrera Correa, dos puntos buenos Corre Acoyen a catorce de la Asociación Santiago Oriente Coquete, imputa y Juan Pablo Muñoz En Huequero y Buenapino Dos siete puntos buenos A la puerta Vega y Vega Última collera En Huequero y Buenapino En Huequero y Buenapino Es muy antigua costumbre Andar pidiendo perdón Después que haces de las tuyas Dos puntos buenos Dos puntos buenos Has de cumplir penitencia Has de sufrir gran dolor Tú me enseñaste a hacer más Ya no quiero más tu amor Ingrato bien sabes que está el sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana y por más que te ruego No quieres decirme pa' dónde te vas Ingrato bien sabes que está el sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana y por más que te ruego No quieres decirme pa' dónde te vas Vamos por tomar los fallos de pelo No sea cosita ingrata Que Dios sea piada de mí Y arranque este mal tan grande Ya no me deja vivir Entonces será la mía eterna felicidad Y haré que me pagues caro Cada maldad por maldad Ingrato bien sabes que está el sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana y por más que te ruego No quieres decirme pa' dónde te vas Ingrato bien sabes que está el sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana y por más que te ruego No quieres decirme pa' dónde te vas Caballo derecho y la atacada cero Caballo derecho y la atacada cero Carrera corrida dos puntos malos Y dando término al desempate Ahorre la collera 25 de la Asociación Santiago Con finete Lucas y Claudio Vega Simarrero y Cantinero con siete puntos buenos Última collera A qué hora llegará el alba Con su alegre algarabilla A qué hora llegará el alba Con su alegre algarabilla Trayéndome el nuevo día Trayéndome el nuevo día Con suelo para mi alma Tordito que vas volando Lanzando tu juramento Tordito que vas volando Lanzando tu juramento Dile al ingrato que sufro Ayayay cuéles tormentos Dile al ingrato que sufro Ayayay cuéles tormentos Medعة la commune Con su alegre al ingrato Ayayay bay Es tanta la oscuridad Es noche gris, noche ingrata Es tanta la oscuridad Es noche gris, noche ingrata ¡No, punto juez! ¡No, punto juez! Los séptimos campeones En la Coyera 25 de la Asociación Santiago Oriente El Club Peñalolet Norte Con los jinetes Lucas y Claudio Vega Zimarrero y Cantinero con 7 puntos buenos Más 3 en el desempate Vamos al paseo con los campeones Señor Cabatás, por favor ¡Fuerte el aplauso para los campeones! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con 7 puntos buenos más 3 en el desempate, igualmente se hacen acreedores carapelas de honor. Fuerte el aplauso para los campeones de la segunda serie libre.